Señor presidente, señorías, buenas tardes. Es para mí un honor comparecer ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital como candidato propuesto a consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para someterme al examen previsto para la valoración de mi idoneidad para desempeñar este cargo y la eventual existencia de conflictos de intereses. Es un honor y una responsabilidad que, si cabe, se incrementan por el contexto socioeconómico que vivimos y por los retos que la sociedad tiene planteados para el futuro próximo. A continuación les voy a exponer los aspectos más relevantes de mi currículum relacionados con el cargo al que opto. No será una exposición cronológica, ya disponen de la información en detalle por escrito, sino a partir de algunos de los retos que afronta el regulador en un entorno de complejidad socioeconómica creciente que requieren tanto de una regulación eficiente como de una competencia efectiva para asegurar la defensa del interés general. Por un lado, la transformación de los modelos y agentes económicos debido a un cambio tecnológico y social disruptivo e irreversible. Los desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación han transformado la provisión de servicios de telecomunicaciones y, a la vez, han afectado de manera transversal el desarrollo de otras industrias, como el sector energético, posibilitando negociaciones de mercado cercanas al despacho, facilitando información en tiempo real al consumidor para influenciar sus decisiones de consumo y haciendo posible un cambio en la cadena de valor del suministro eléctrico con figuras como la del productor consumidor. Añadido al impacto de las plataformas, la privacidad, la protección de datos de carácter personal y la evolución del ciudadano desde consumidor de bienes y servicios a ser él el producto. Por otro lado, cómo facilitar y promover la innovación para aumentar la competitividad y la eficiencia de la economía y, en especial, de la economía de redes para afrontar los retos que, en materia de reducción de emisiones de CO2, con el objetivo en 2030, sin comprometer, en ningún caso, la calidad y la seguridad de los servicios, así como garantizando la estabilidad financiera de los distintos sectores regulados. Mi formación académica es de ingeniería agrónoma. Los estudios de ingeniería me han aportado una capacidad analítica y reduccionista orientada a resolver problemas técnicos. A la vez, recibí formación en áreas como biología, como bioquímica, que me han conferido una especial sensibilidad por los impactos sociales y medioambientales de la acción técnica. Posteriormente, descubrí el rigor que la ciencia aporta la descripción y comprensión del mundo e inicié en 2004 los estudios de doctorado en la Cátedra Unesco de Tecnología, Humanismo y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Logré calificación cum laude y, tomando prestada una reflexión del presidente del Tribunal, seguramente una de las tesis más humanistas en esta universidad técnica. Lo resalto porque, a mi criterio, define perfectamente mi formación académica pluridisciplinar y que considero fundamental para afrontar las cuestiones complejas que tenemos planteadas. Los estudios de doctorado los realicé simultáneamente a la actividad profesional, generando una retroalimentación positiva a nivel intelectual y práctica. Por un lado, tuve la oportunidad de construir directamente máquinas y dispositivos, lo que me permite una plena concepción del proceso técnico. Pero, además, tuve la oportunidad de participar en proyectos de investigación y desarrollo competitivos a nivel internacional y nacional sobre redes eléctricas, energías renovables y gestión de la demanda, lo que me permitió tener una visión de la evolución del sector a nivel internacional y anticipar el impacto de algunos cambios tecnológicos. Esta formación teórica y práctica la he complementado con una actividad académica y de divulgación en cuestiones relacionadas con la transición energética. Esto me ha permitido aprender de mucha gente y de muchos agentes del sector, promover el diálogo con rigor intelectual y el respeto desde la lealtad necesaria para afrontar los retos que tenemos. En la transición ecológica no sobra ninguna gente. Mi trayectoria como experto independiente avala la búsqueda constante del consenso y de soluciones y, con humildad, creo que se percibe así por parte importante del sector. Quisiera concretar algunas de las actividades más relevantes. Fui vocal del Comité de Expertos para la Transición Energética por encargo del Congreso de los Diputados durante el Gobierno del presidente Rajoy. Se realizó este estudio sobre escenarios de transición energética en España en 2030 que fue entregado al ministro Nadal en abril del 2018. Fue un primer intento de abordar los compromisos que España asumió en el Acuerdo de París en 2015. Este estudio profundizó en aspectos clave de la transición de modelo energético como fiscalidad, diseño de mercado, redes, movilidad y transición justa. Fue aprobado sin ningún voto en contra y con tres abstenciones, entre ellas mi voto. Fue un voto particular que lo procuré constructivo, riguroso y argumentado y, por lo que yo sé, mereció esa valoración de mis colegas de dicha comisión. Es un ejemplo práctico del compromiso que adquiero ante ustedes. Rigor, criterio propio y lealtad a los compañeros de trabajo. Por otro lado, he realizado diversos estudios de promoción de la competencia para la Autoridad Catalana de la Competencia, concretamente estudios sobre aspectos claves del sector eléctrico como el acceso al dato de los contadores digitales por parte del consumidor y el desarrollo de la figura del agregador de demanda. Ambos estudios han tenido una acogida relevante en el sector y han anticipado debates, hoy están en vilo. También soy miembro del Consejo Asesor del Desarrollo Sostenible de la Generalitat de Cataluña y representante en el grupo de trabajo Energía y Cambio Climático de la Red Europea, que reúne a 17 consejos asesores en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible de gobiernos de toda Europa, entre ellos Alemania, Holanda, Francia o Dinamarca. Estamos analizando, entre otros, los planes nacionales de energía y clima de los distintos países y ha sido mi responsabilidad reportar el PNIEC, el plan español. También mi participación en múltiples jornadas y estudios como el derecho al suministro de electricidad, análisis del nuevo paquete normativo de la Unión Europea, energía limpia para todos los europeos y sus implicaciones en política energética o innovación en el sector energético e impacto de la regulación. Y, finalmente, profesor asociado a la Universidad de Barcelona y colaborador habitual en másteres, cursos y jornadas técnicas. Quisiera también poner en valor la actitud que me ha llevado a transformar ideas en realidades a través de distintos proyectos empresariales, de los que he sido cofundador. Ha sido una verdadera escuela que me ha aportado un conocimiento, entre otros, de economía, de finanzas, de gestión de equipos, de análisis de mercados, de internacionalización. Pero, sobre todo, de regulación vista desde el punto de vista del consumidor. En los tres casos, el riesgo regulatorio ha sido siempre un elemento fundamental en el desarrollo del negocio, lo que me ha permitido obtener aprendizajes en primera persona sobre el impacto de la regulación en la creación de valor económico e industrial y en la generación de empleo de calidad. La regulación debe ser eficiente. Esta experiencia la quisiera poner en valor especialmente hoy, porque creo modestamente que permite enriquecer el debate regulatorio al conectar la faceta jurídica y legal necesaria de toda discusión objeto de la Comisión con sus impactos económicos sobre la industria y la sociedad a corto, medio y largo plazo. El primer proyecto se fundó para desarrollar industrialmente dos patentes internacionales de las que soy inventor principal. Se trataba de maquinaria para el sector de la energía solar fotovoltaica y su devenir estuvo altamente condicionado por el marco legal y regulatorio en el sector en el periodo 2004-2010. Un segundo proyecto trató sobre análisis de datos de contadores digitales de electricidad para aportar valor al consumidor, al operador del sistema y al conjunto de la sociedad. España anticipó la Directiva Europea y reguló el despliegue de contadores digitales en la totalidad de puntos de suministro menores de 15 kW para final del 2018, pero no fue preceptivo un análisis coste-beneficio para decidir el alcance, lo que ha redundado en perjuicio a los consumidores al asumir estos parte del coste en la tarifa eléctrica, sin promover suficientemente la competencia ni la innovación ni facilitar el derecho del consumidor a ceder sus datos a terceras entidades de manera fácil y segura, extremo que aún hoy no es posible. Este es para mí un buen ejemplo del reto que significa para el regulador promover inversiones eficientes para la modernización de la infraestructura delante del reto de la transición energética. El tercer proyecto que he impulsado y en el que he estado trabajando se basa en la promoción de plantas de energía solar fotovoltaica de tamaño medio y pequeño en emplazamientos cercanos al punto de consumo. Este proyecto ha permitido profundizar a nivel español y europeo en la estructura de costes de las redes eléctricas y cómo deben sufrajarse por parte de los distintos usuarios. Les solicito que tengan en consideración la importancia de estas experiencias de emprendimiento en el sector privado a la hora de evaluar mi dignidad para el cargo propuesto. Finalmente, quisiera poner en valor el reto que presenta para la CNMC, lidiar simultáneamente con la necesaria seguridad y calidad de suministro, la estabilidad financiera de los sectores afectados por los objetivos ambiciosos de transición energética para 2030 recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en el proyecto de ley El Cambio Climático y Transición Energética. En mi opinión, una de las maneras de lograr este triple objetivo es facilitar y promover la innovación desde el ámbito regulatorio, a través de, por ejemplo, las sandbox regulatorias. Un ejemplo es el proyecto de mercados locales de electricidad impulsado por el IDAE y el operador de mercado OMIE, y en el que personalmente aporto asesoramiento experto desde el inicio y que cuenta con todos los agentes de mercado, tanto los regulados, básicamente el sector de los distribuidores, como en el libre mercado, comercializadoras y agregadores. Es un proyecto de mercado carácter innovador que suma a la disrupción tecnológica resultante de la fusión del mundo de la energía y las telecomunicaciones, la disrupción social que representa la economía colaborativa, que, organizada a través de plataformas, permite a los ciudadanos un papel central y protagonista en el modelo energético. Un papel protagonista que recoge la Unión Europea como fundamental en su nuevo paquete legislativo. Afronto con responsabilidad el reto de contribuir a unos mercados que funcionen eficientemente y en los que exista una competencia efectiva, como señala el preámbulo de la ley reguladora de la comisión en la que, con su confirmidad, aspiro a incorporarme. Como sus señorías han podido comprobar, mi formación académica es pluridisciplinar y mi actividad profesional relacionada con la innovación y el emprendimiento empresarial han tenido por denominador común el trabajar intensamente y de manera rigurosa a favor de un modelo energético limpio, seguro y fiable, promoviendo la competencia y las inversiones eficientes para lograr un precio competitivo para la industria y para los ciudadanos, factor este clave para la necesaria competitividad de la economía española. Confío complementar con mi perfil a mis compañeros juristas y, conjuntamente con la profesionalidad de los excelentes servicios técnicos de la comisión, trabajar por una defensa de la competencia y por una supervisión y regulación de mercados al servicio del interés general. Quisiera acabar esta exposición con la reflexión que dedicar mi bagaje al servicio público y al bienestar de nuestros conciudadanos es un deber cívico y una responsabilidad de todo ciudadano y profesional y que lo asumo con total dedicación y entrega. Si sus señorías lo consideran oportuno, me comprometo a desarrollar mi labor como consejero de la comisión con rigor, responsabilidad, integridad, criterio propio, total independencia y transparencia. Cumpliré con mis obligaciones de la ley de altos cargos y la exigencia moral y ética que siempre me ha acompañado. Agradeciendo su atención, así como la amabilidad y diligencia de la letrada y de su equipo, quedo a su disposición para atender las preguntas y aclaraciones que consideren oportunas. Muchas gracias por su atención.